Loterías y apuestas del Estado ha prorrogado su firme compromiso con el deporte olímpico con la renovación del planado para el próximo ciclo olímpico que culminará en Tokio 2020. La firma ha contado con la presencia de Inmaculada García, presidenta de Loterías, Alejandro Blanco, presidente del COE, José Ramón Lete, presidente del CSD y José Antonio Sánchez, presidente de RTVE. Todos han destacado la importancia de apoyar el deporte español con el fin de mejorar las condiciones de nuestros deportistas y que así puedan lograr mayores éxitos internacionales. Loterías y apuestas del Estado forma parte de este programa desde 1993, luego es casi un cuarto de siglo. Y no es solo la aportación que hacéis por ser socio patrocinador, sino que lo más importante para nosotros, al margen de la aportación, es la implicación que tenéis en toda la toma de decisiones que la Comisión Directiva o la Junta Directiva de ADO realiza. Esa implicación, ese pensar en el deporte, ese trabajar por el deporte, ese implicarse en todas aquellas decisiones que son beneficiosas para los deportistas y para el deporte español, es un valor a destacar. En este ciclo pasado, durante el ciclo España, ha sido considerado el primer país del mundo en deportes mediáticos. Cuando vemos los resultados de los Juegos Olímpicos, no estamos el primero en el medallero e en número de medallas, pero cuando hacemos el cociente resultados inversión, somos el primer país del mundo a mucha distancia de los demás. Y eso es gracias al apoyo de empresas en este caso. Gracias Inmaculado al apoyo de empresas como Loterías y Apuestas del Estado, porque sin ellas, sin vuestro apoyo, nada sería posible. ¡Gracias!